Me acuerdo cuando me dio el Sank, ese famoso acierto que me conoce, y el Sank era uno de los organizadores de todo eso, y competía él conmigo. Me acuerdo que era vecino mío, a mí me ha apreciado mucho, porque me veía el deporte en lo de mí, me ha apreciado mucho. Y un día en el bar aquí en Delite, y no sé, era lo fuertísimo, y me dice a mí, y dice, coge mi espoletero de los brazos y júntamelo. No, 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 me atrevía, me daba miedo. Y cogió, hizo así, y juntó los dos brazos atrás, a la altura del hombre. Cogía, había dos zapatos ahí de la golea, se agarraba un árbol, así, y fue un otro para abajo, y ponía el cuerpo de este carro. Bueno, hacía una coja, era una cierta, era, era también lo que era, joven, indonesa, y más conocido por mi galón.